Música Hola, soy Tony con el personaje La Reina Mora Sadida, nivel 179 de Gremio Darzul, del servidor Alma. Estoy en la isla de Navidad, en la posición menos 32, menos 86 de la zona refugio de Navidad. Entro a los talleres y voy a ir hacia la tienda de Navidad. Haces esta puerta con el candado. Recordad que tenéis que tener terminada la misión. Las tiendas de Navidad. ¿Para qué vengo aquí? Para hacer el logro. Golosinas de Navidad, que es comer las siguientes golosinas. Paquete de regalos de chocolate, que pica de chocolate, peluche de chocolate, trineo de torrón, cruzanator de Navidad, raíces de jengibre, tronquito de Navidad y bolas de Minoto Bola. La recompensa, 5 regalos de Navidad, 3.754.000 puntos de experiencia, 35.600 camas y un puntito de logro. Para ello va a ser necesario comprar cosas aduendente con camas de bronce de chocolate, aduendrentable con camas de plata de chocolate y aduendérgano con camas doradas de chocolate. Además, los troquitos de Navidad te los dragas, pago, al cambiártelos por un dragopago de Navidad de tu nivel. Las raíces de jengibre se conseguirán al terminar la misión de feliz Navidad de las mazmorras que te otorgue. Y las bolas de Minoto Bola las conseguirás al matar al Minoto Bola en la isla de Frigos. Yo este año no lo he matado, tenía todavía de hace dos años, así que las voy a utilizar para este logro de la Reina Mora. Hablamos con duendente para comprarle el trineo de turrón, necesitamos 3 camas de chocolate, el paquete de regalo necesitamos 6, para el cruzanator de Navidad necesitamos 10. Ahora hay que hablar con duendrentable para comprarle el que pique de chocolate por 6 de plata y con duendérgano para comprarle el peluche de chocolate por 6 doradas. Y ya tengo las 8 cosas que pide el logro, por ejemplo, ahí están las raíces de jengibre, he recuperado 99 puntos de vida, para ello he perdido vida y energía en un combate para poder utilizarlo, ya que las raíces de jengibre utilizan de 51 a 100 de vida. El paquete de chocolate te va a transformar en un regalito a la Reina Mora, el peluche de chocolate te va a convertir también en un peluchito, el que pica de chocolate también te va a transformar en un arbolito. El cruzanator de Navidad lanza un combate contra un cruzanator de Navidad, las bolas de Minotobola devuelven energía y puntos de vida, ahí está, 1500 de energía y 15 de vida, el tronquito de Navidad va a devolver también vida, ahí está, y ahora ya solo nos queda el trineo que te va a mandar a la zona distinta de Incarnat, si te comes este dulce podrás disfrutar como un niño de la magia de Navidad, te verás teletransportado en medio de la nieve con algunos kilos de maria y encima tendrás que ponerte a dieta. Así que primero voy a hacer lo del cruzanator de Navidad, lanzo un combate contra un cruzanator de Navidad, ahí está, se está cargando, ahí está la lucha, cruzanator de Navidad de nivel 48, 560 de vida, ya que vamos a dar cuenta de él, ahí está, ahí está, dándole lucha, muy bueno, el golpetazo, que le ha dado nuestra sacrificada, y ahí está, se acaba y nos dan el cruzanator de Navidad, este dulce está mucho mejor cuando no se defiende, que aproveche, cuidado con los efectos secundarios. Y finalmente utilizamos el trineo de Turrón, que nos manda a la puerta de entrada a la isla de Navidad, logro desbloqueado, golosinas de Navidad, consistía en comer, las siguientes golosinas, paquetes de regalos de chocolate, épica de chocolate, peluchas de chocolate, trineo de Turrón, cruza, neitor de Navidad, raíces de jeje, un tronquito de Navidad, y bolas de minuto bola, la recompensa, 5 regalos de Navidad, 3.754.000 puntos de experiencia, 35.600 camas, y un puntito de logro, recojo esa recompensa, fantástico, os animo a que hagáis este logro, de golosinas de Navidad, porque seguimos investigando, la isla de Navidad, hasta luego.